Muy, pero muy buenos días, pasen adelante. Qué placer recibirles hoy acá en este programa. Iniciar semana juntos acá en esta su casa, Mujeres del 12.000. Después de un fin de semana que espero muy tranquilo y por supuesto muchas personas hoy disfrutando de un feriado porque es trasladado el 12 de octubre para el lunes. Así que entonces espero que ahí todos esos que están ahí en casita bienvenidos y por primera vez nos acompañan acá en Mujeres del 12. Y tengo una frase para hoy que dice así. Nunca te des por vencido, puedes estar muy cerca de hacer realidad tu sueño. Y esta frase la escuchamos, el de no darnos por vencido a menudo. Incluso podemos estarla nosotros recomendando a diario a nuestras amistades, a nuestros hijos que somos los que tenemos así como todavía más cercanos, a esos seres queridos que tenemos cercanos y les decimos no se den por vencidos. Pues sí, es cierto, nunca sabemos qué tan cerca estamos de los sueños cuando ya lo vamos a realizar y quizá tiramos la toalla. Quizá hoy el día no fue tan iluminado, no es un día como que yo me sienta tan bien o tan victorioso o victoriosa o con las fuerzas suficientes o con el ánimo o la motivación. Pero tenemos que buscarla, tenemos que ponerle energía a nuestro tanque y seguir en ese avance hacia esa meta. Muchas piedras se nos van a presentar en el camino, muchos obstáculos quizá y algunos muy desalentadores. Pero tenemos que pasar adelante, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a luchar, a alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, a lograr esos anhelos que tenemos en nuestro corazón cuando están de nuestro trabajo, o sea, cuando es parte de nuestro trabajo el lograrlos. A veces esos sueños se apartan un poco o esas metas se apartan porque no es lo que Dios quiere para uno, pero ese es otro tema. Aquí estamos hablando de esa energía, de ese ahínco, de ese deseo de alcanzar algo y hacer lo necesario para alcanzarlo. Y a pesar de que nos echen muchos baldes de agua fría, a pesar de que nos tropezamos muchas veces, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos adelante. Hoy le dejo esto como reflexión en este día y para iniciar la semana, ¿verdad? Vamos a iniciar con clases de pintura. Nuestro profesor nos está esperando. Bienvenido una vez más aquí a nuestro segmento de pintura, por supuesto, en su programa Mujeres del 2000. Hoy venimos ya con aires navideños. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a hacer, un proyecto de un muñequito de nieve. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y para eso vamos a utilizar un círculo, una rueda en playwood, que es un tipo de madera, ¿verdad? No lo vamos a hacer esta vez sobre lienzo. Como pueden ver, ya traigo la silueta dibujada de este muñeco. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar estos dos círculos. Voy a adelantarme aquí con un paso y vamos a trabajar sobre esta rueda. Ya con los círculos de color azul, sin dejar siempre ese color de fondo. Siempre mantenemos ese color de fondo. Pero por aquí, en la parte de alrededor de él, usamos un poco de aerosol, como pueden ver, para darle esa similitud de que está nevando, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a empezar a trabajar es con la parte del sombrero. Para eso vamos a utilizar un pincel plano y pintura color negra. Y vamos a empezar aquí a trabajar con la parte de arriba, con la parte del sombrero. Delineamos primero esta parte. Vamos a saltar aquí, dejando un espacio sin pintar, para darle una línea, una franja, que lo vamos a pintar de otro color. Y ahora sí, vamos a empezar a rellenar. Con el mismo pincel, una vez que haga las líneas, empezamos a rellenar de color negro, ¿ok? A ambas partes, tanto arriba como en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, igual tiramos una línea aquí, separando esa franja que dijimos que íbamos a dejar y vamos a trabajar con color negro. Ok, recuerden, y les anuncio de una vez, ya que estamos haciendo este tipo de trabajos navideños, que vamos a hacer el primer seminario tipo navideño, sobre este mismo material precisamente, en el lugar de Carrillos Bajo de Poaz, y eso es allá en Alajuela, el día 22 de este mismo mes. Que para aquellas personas que deseen llegar a ese lugar, pues pueden hacerlo con el contacto del número de teléfono que va a aparecer aquí en la pantalla. Y yo con mucho gusto le doy la información, recuerden que ustedes pueden terminar esta pintura o esta obra de ese mismo día, no solo esto, va a haber diferentes diseños navideños para que ustedes lo puedan hacer ese día, ¿ok? Aquí vamos a utilizar ahora color turquesa, con un pincel más pequeño para delinear. Vamos a hacer la forma, la parte de la bufanda y vamos a hacer dos tiras igual de la misma bufanda que salen de esa línea hacia arriba, cortamos aquí y volvemos a hacer otra franja hacia un lado y volvemos a cortar acá. Prácticamente son líneas paralelas las que estamos haciendo. Vamos a lavar el pincel anterior, que estaba con pintura negra, para empezar a rellenar precisamente esa bufanda que acabamos de hacer. Y ahora sí, rápidamente, simplemente vamos a rellenar con el mismo color que teníamos de las líneas, que es el color turquesa, ¿verdad? También les invito, ya que estamos haciendo esto, a recibir este tipo de clases de pintura, ya sea sobre el lienzo o el material que ustedes deseen, en mis talleres que están en Santa Bárbara de Heredia o en Carrillos Bajo de Alajuela. Y para aquellos que quieran formar una clase intensiva a cualquier parte del país, simplemente pueden contactarme, ¿verdad? Y vamos a cualquier parte del país. Yo les doy el costo y nada más nos ponemos de acuerdo. Ok, ya tenemos la parte de la bufanda. Ahora sí, nos falta la parte de arriba, lo que es la nariz, que es precisamente una zanahoria. Entonces vamos a coger el color anaranjado y vamos a empezar a detallar la nariz. Véanlo así, nada más una línea hacia afuera desde aquí y en esta parte del centro, que sale un pequeño círculo, igual empezamos a rellenarlo, ¿verdad? Volvemos otra vez con un pincel pequeño. Vamos a cambiar pinceles, un pincel aún más pequeño, siempre plano. Y volvemos a coger el color negro para detallar primero esta línea que vamos a hacer por acá. La parte de arriba del sombrero, que se sale un poco de aquí, de la cabeza del muñeco que estamos haciendo. Y de una vez vamos a detallar la parte de la boca, que es una sonrisa precisamente. Y aquí le hacemos un pequeño semicírculo, ¿verdad? Entonces ya empezamos también a rellenar los espacios de color negro que quedaron por acá. Vamos a volver a cambiar de pinceles. Yo simplemente uso los mismos pinceles, simplemente con el agua los limpio y vuelvo a coger el color que estoy utilizando, ¿verdad? Entonces volvemos con el color negro y rellenamos, ¿verdad? Vean qué forma más fácil. Como les digo, esto es una de las muestras navideñas que estamos haciendo hoy, pero son varias opciones las que tienen para que ustedes puedan elegir. Si ustedes quieren adquirir este tipo de material ya dibujados y con el lienzo, perdón, con la madera ya preparada, pueden contactarme también. Yo vendo ya el diseño ya listo, con todo el dibujo y con toda la madera preparada. El material que estamos utilizando aquí es plywood, ¿ok? Esta franja que teníamos entre el sombrero, no la habíamos terminado, entonces lo que vamos a hacer es coger color amarillo y darle esa base de color amarillo. Ahora sí, viene la parte interesante y la parte más bonita de la obra para finalizar, que es detallar precisamente lo que acabamos de hacer. Entonces para eso vamos a utilizar el mismo color negro. Vamos a hacer una pequeña franja debajo de la bufanda, vamos a separar aquí en la parte del centro, simplemente líneas, ¿verdad? Simplemente líneas como delineando todo lo que estamos haciendo precisamente con el color negro. Vea que fácil, pincel acostado y siempre pincel plano. También en la parte de la naricita le vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Pequeño quiebre por acá, semicírculo por acá. Y vamos a trabajar con color blanco ahora, con el mismo pincel, no importa que quede ese color como gris a la hora de combinarlo, y vamos a separar la parte del frente del sombrero, ¿ok? También vamos a utilizar un pincel delineador número doble cero y con color blanco vamos a darle vida a los ojos, vamos a darle un poquito de brillo, un par de puntitos a cada ojo, ¿ok? Recuerde, para hacer esto la pintura tiene que estar seca, precisamente por eso empecé con la pintura ya, con el color negro ya avanzado, ¿verdad? Para que esa pintura de fondo esté un poco seca, ¿verdad? Recuerde, esa pintura dura entre 10, si acaso, 5 minutos y ya la pintura está seca. Esa es la facilidad que tiene el color acrílico para hacer estos trabajos. Vamos aquí a detallar un poco, darle un poco más de sombra a la parte de la bufanda, ¿verdad? De esta misma manera ya le damos un color más intenso. Y para terminar aquí, también le vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo de la bufanda. Y con el mismo pincel y con color blanco vamos a darle luz, un poco de luz a este sombrero, vean qué fácil. Ya esta obra, como pueden ver, está terminada. Les adelanto un poco lo que es el próximo proyecto, que vamos a seguir trabajando siempre con figuras navideñas, con otro diseño, por supuesto. Y los espero, entonces, de esta forma, con un nuevo proyecto para la próxima semana. Muchas gracias por permitirme estar aquí una vez más en su segmento de pintura, por supuesto, en Mujeres del Dormirio. Recuerde nuestro canal de YouTube, donde usted se suscribe y además puede activar las notificaciones para que así esté muy al tanto de cada programa que se sube a nuestro canal de YouTube. Desde el 2015 hasta la fecha puede encontrar nuestros programas. En nuestra página web mujeresdel2000.tv están los enlaces con todas nuestras redes sociales y con nuestro canal de YouTube. No pierda la oportunidad de repasar este programa que quizá no pudo disfrutar o bien ese segmento que quiere reafirmar conocimientos en Mujeresdel2000.tv. Y ahora nos vamos, pero a más de este programa. Hola, ¿cómo están ahí en sus hogares, en sus lugares de trabajo? Yo hoy voy a practicar con una lámina que usted puede tener también en su hogar para poder realizar sus propios diseños. ¿Qué les parece esta idea? Plástico, plástico, plástico. Ese es el único secreto para que usted pueda hacerlo en su hogar. Hoy voy a pintar un detalle bastante bonito que muchas personas me han dicho. Marianela, ¿qué hago en el caso de que una niña quiera el Capitán América? Pues hoy lo va a aprender a hacer aquí de una forma muy original. En medio de las cejitas vamos a hacer un círculo, ¿de acuerdo? Un círculo que vamos a colocarle una estrella en ese centro. ¿Para qué? Para recordar a ese personaje que es el Capitán América. Vamos a trabajar con detalles de él y los vamos a hacer más femeninos para que las niñas también puedan disfrutar de este personaje tan interesante. Ahora vamos a irnos con el de color rojo y vamos a trazar desde la ceja un diagonal hacia arriba siguiendo casi que la misma figura redonda que nos da este círculo central. Hoy estoy trabajando al revés. ¿Para qué? Para que ustedes ahí en sus hogares puedan observar con atención. Vamos a extendernos un poco más en el área de la frente y aprovechando, si el niño, niña o adulto tiene suficiente espacio en la frente, todavía mejor. Si no, usted acomoda acá para que quede bien bonito. Ahora usted dirá, bueno, eso ya se me está pareciendo al escudo, pero son detalles que vamos a trabajar el día de hoy precisamente para que usted aprenda cada una de las posibilidades, por así llamarlo, para hacer de este personaje algo muy atractivo también para las niñas. Atención, estoy cargando el de color blanco. Desde todo el párpado y para arriba, acá en la cejita, vamos a hacer las típicas alitas, por llamarlo de alguna forma, que tiene el Capitán América en su casco, ¿de acuerdo? O en su máscara. Esta vamos a traerlo desde la comisura del ojo, acá donde empieza el lagrimal, donde está el lagrimal, vamos a extenderlo por la ceja. Vea que la ceja se va a cubrir totalmente y vamos a hacer cuatro curvas en este sector. De igual forma, vamos al otro lado. Recuerden que la simetría es muy importante en estos casos. Vamos desde el lagrimal, pasando hasta arriba y vamos a hacer una, dos, tres y cuatro hasta terminar en el ojo también. Aquí relleno, perfectamente. Obviamente, como estoy trabajando sobre plástico, no me queda totalmente parejo, pero la idea creo que se entiende bastante bien y para practicar en nuestros hogares es perfecto. Ahora, vamos con la franja o la línea que dejé acá en el centro, también va de color blanco. Voy a trazar el color blanco. De esta forma. Y con el mismo pincel o con uno de delinear, vamos a trazar acá en la estrellita. Cuidando, atención, cuando apliquen un color claro muy cerca de un oscuro, tienen que tener el cuidado de no manchar demasiado. Esto va a ir delineado, así que no se preocupen. Voy a ir con el de delinear y el color negro. Voy a cargarlo, perdón que cruce aquí la mano. Voy a cargarlo suficiente. Recuerden que para eso tenemos este spray. El spray que tengo acá no es nada extraño, simplemente es agua. ¿De acuerdo? Agua. Las pinturas se activan con agua. Una vez que tengo bien cargadito el de color negro, voy a venir a delinear. Ahora, atención, desde abajo voy a delinear. Uno, dos, tres y cuatro. No se les olviden que son cuatro. Delineo al otro lado. Vamos y uno, dos, tres y cuatro. Les recuerdo que estoy trabajando al revés. Es un poquito más difícil, pero ustedes en su hogar, con paciencia y mucho, vamos a ver, mucha atención y detenimiento, van a ir haciéndolo lo más lindo posible. Incluso en la cara de sus niños. Aquí delineo la estrellita. Delineo el círculo, pero se me va a unir acá con las alitas. Y voy delineando acá sobre esto y cada una de las franjas. ¿Notan cómo resalta una vez que utilizamos el color negro? Lindísimo, ¿verdad? Ok, ahí estamos. Estamos. Voy ya terminando. Cualquier duda o consulta, por favor, no duden. Mi número es el 8866-8251. Esto lo que le da es una continuidad. Y en el caso de los ojos de las niñas, si es posible, si ellas se dejan, por decirlo de alguna manera, vamos a delinear el párpado. Entonces, desde el lagrimal, como cuando nos maquillamos. Sin ningún problema. Porque de esta forma todavía resaltamos más. Ahora, para terminar, simplemente recuerden que yo siempre les digo que el color blanco viene a dar luz. Este diseño en particular tiene bastante blanco. Pero en el caso de las niñas, se les puede colocar una especie de puntitos acá a los lados de la nariz para darle simplemente como acá abajo. De esta forma voy terminando. Les agradezco su atención. Y les recuerdo, en Mujeres del 2000, todos los martes, estamos allí para aclarar sus dudas. Los cursos de 9 de la mañana a 11. ¿De acuerdo? Así que cualquier cosita, mi número de teléfono apareció en pantalla. Estoy para servirles. Muchísimas gracias. Continúen con más del programa. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Quiero invitarles al 21 de octubre que se va a estar realizando un seminario de diseño avanzado en Uñacic. Para todas aquellas personas que ya se han capacitado en el curso básico, en el que ustedes ven todas las técnicas. Ahora este es un seminario de un día en el que ustedes desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, un sábado, va a poder aprender a hacer diseños muy especiales. Y como le digo, con técnicas avanzadas de diseño para uñas en la sede de Mujeres del 2000. Con nuestra profesora Leidy 22234880 es el número de teléfono para que ustedes soliciten más información. Y se organicen con tiempo y así puedan participar en este seminario. En el mes de noviembre estará el seminario, pero la técnica 3D. Así que entonces no se lo pueden perder, les estoy dando las fechas con tiempo, para que se organicen y así puedan sacar estos días y capacitarse, como le digo, con expertas en la sede de Mujeres del 2000. El seminario de 3D el 11 de noviembre y este 21 de octubre será el de diseño avanzado de muñas. No se lo pierdan y aprovechen la oportunidad. 22234880. Y ahorita vamos a continuar el programa. Hola amigas, qué gusto verlas en nuestro segmento de cortinas. Hoy les voy a hacer un accesorio que es para las cortinas. Podemos utilizarlo en cuarto sala y lo tienen una agarradera. Hay diferentes formas. Esta es muy bonita porque es sencilla y la decoración es de flores. Voy a enseñarles también a hacer esas flores y vean qué belleza. Una cortina simple, con eso ya le da una vida enorme y también puede ser para niñas, con colores de niñas, para la sala, para una terraza. Bueno, ustedes ahí lo van a acomodar donde lo prefieran. Es muy sencillo. Bueno, vean, vamos a empezar para hacer una flor de esas, ¿verdad? Esta es una donde está aquí terminada. La podemos hacer con diferentes tipos de tela. Traté de hacerlas en la misma tela que trabajamos cortinas. Pero igual, si ustedes tienen una docoma o si tienen una lineta o un lino, lo podemos trabajar, ¿verdad? Este está en un chifón. Tenemos también la tela que esto es jacquard, que es lo que usamos para hacer los paños de las cortinas. Y podemos utilizar cualquier que tengamos ahí un sobro que tengamos de que hicimos la cortina o que alguien nos puede regalar. O igual, vamos a comprar un pedacito de tela que también lo podemos utilizar. Lo principal es buscarnos un tamaño adecuado. Este tiene 8 centímetros de diámetro. Es una cajita. Vean que ustedes la pueden buscar en la casa. Puede ser una taza, puede ser un plato. Este tamaño es lo que nos va a decir de qué tamaño vamos a hacer la flor. Si ustedes ven este círculo, nos da una flor pequeñita. ¿Lo ven? No es una flor muy grande. Yo hice las flores en diferente tamaño y de diferente técnica. Voy a enseñarles las tres diferentes técnicas que traemos en la agarradera. Esta, entonces, vamos a recortar 8 círculos. Los vamos a marcar. Ustedes toman la tela. Si ustedes tienen tela de varios colores, como ustedes ven aquí, que es una clara y una oscura, pueden hacer la mitad claros y la mitad oscuros y se va a ver bellísimo. ¿Ok? Vamos a coger y a marcar. Yo aquí lo voy a hacer nada más para que ustedes, ¿verdad? Lo vean y no pierdan nada de lo que estamos haciendo. Vamos a marcar 8, 8 piezas. Ahí la ven. Y aquí vamos a recortar. A la hora que nosotros recortamos y hacemos flores, es muy importante que el corte quede muy bien hecho y marcado también. Les voy a hacer aquí un poquitito para que ustedes lo vean. Que quede muy parejo, muy, muy parejo. ¿Por qué? Porque yo necesito doblar y aplanchar estos círculos. Como les digo, si la flor esta que estamos haciendo es pequeñita, vamos a hacer 8 círculos. ¿Ok? Vamos bien parejo. Bueno, yo aquí estoy al aire, ¿verdad? Y al aire cuesta un poquitito. Siempre es bueno tener donde apoyar la tijera para que nos quede más parejo. ¿Ok? Vean que la mano ahí le está dando soporte a la tijera. ¿Ok? ¿Lo ven? Muy parejito. Perfecto. Cuando yo ya tengo el círculo, voy a doblarlo y voy a plancharlo. Es muy importante ver el derecho y el revés de la tela, ¿verdad? Porque muchas veces hemos puesto telas al revés porque se parecen mucho. Si no hay mucha diferencia, entonces no nos preocupamos. Pero como esta, que si tiene un brillito, sí la tenemos que acomodar bien. ¿Lo ven? Y la vamos a planchar. ¿Ok? Yo aquí traigo una aplanchada. Ya hice los 8 pétalos. ¿Lo ven? Y lo aplanché. Como les digo, ustedes pueden hacer estos círculos más grandes. El cuidado que vamos a tener es que al aplancharlos nos vayan quedando bien parejos. Y si no, los emparejamos. Porque aquí, en este círculo, es donde vamos a coser. Y si está disparejo, después se nos van a soltar esos pétalos. Por eso es tan importante. Yo les digo a las alumnas, trabajen despacito y con cuidado. Y el acabado final de nuestro proyecto va a ser mejor. Igual les invito a que lleguen a las clases que tenemos o nos llamen para mayor información en Cartago, San José, Punta Arenas. Con mucho gusto les puedo dar horarios y dónde estamos. Ahí tenemos diferentes talleres, seminarios y también lecciones regulares, ¿verdad? De todas las semanas. Donde podemos hacer varias cositas. Quiero también invitarles. Y muy especialmente, bueno, vamos a estar en la sede de Mujeres del 2000 martes en la tarde. En la tarde, fecha, me pueden llamar para invitarlos, de cómo hacer trapillo. Ahí ustedes pueden ver cómo yo les traje una bufanda artesanal de las que ya hemos hecho antes, que ya hemos hecho también talleres. Pero esta vez el taller va a ser de esta tela, pasar de esta tela que ustedes ven aquí, a esas tiritas. Cómo hacerlo, qué tipo de tela es la que necesitamos, cómo saber comprar esa tela y también cómo cortarlo. ¿Lo ven? La tela aquí en la pieza grande y cómo pasar de esa tela a esta bolita sin nudos. Porque si nosotros queremos trabajar en trapillo en bolsos, que ya los hemos trabajado aquí, en alfombras, en almohadones, no puede tener nudos nuestro trapillo, ¿verdad? Entonces, ese es un taller muy especial que quiero invitarlas. Nos pueden llamar para coordinar fecha. Como les digo, pasar de esa bolita a ese montón de proyectos, esas bufandas también artesanales, como les digo, o collares, para que ustedes lo puedan hacer ahí. Yo se las hice blanco, rojo y azul, ya que estamos en el mundial, desde ahora vamos preparándonos para esa época, ¿verdad? Entonces, les invito, cualquier cosita estamos para servirles, ¿ok? Vamos a pasar a nuestra flor, que vean lo importante. Y de aquí yo les voy a dejar la tarea, porque quiero que ustedes lo vayan haciendo muy despacito. Vean cómo yo estoy cruzando lo redondo, aquí, ¿lo ven? Y pongo la otra encima, en lo redondo, y lo que está liso o recto, me queda en el centro, adentro. Así es como yo voy a ir acomodando la flor. Estas flores son unas flores muy lindas, ustedes las pueden usar en vestidos, la pueden usar en cortinas, como les digo, en almohadones, en sombreros de bebé o gorros de bebé. Bueno, tiene muchos, muchos usos, pero sí llevan su trabajo, ¿verdad? Por eso les digo, vean cómo yo voy trabajando y aquí me va quedando en un círculo. Esa es la tarea que quiero que tengan para el próximo programa, amigas, para terminar esta flor e iniciar con otra flor. Nos vemos pronto. Muchas gracias y mil bendiciones. Bueno, y aquí en compañía de la profesora Mauren, buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Y elaborando este tipo de proyectos que van a tener ahí en pantalla, esta galleta de jengibre vestida Chef, por supuesto, y vean qué bonito y con estas dimensiones que se pueden utilizar mucho en la decoración de nuestra casa, de tiendas, de comercios, en fin, aprovechen esta idea que sé que les va a gustar y que es muy práctica de hacer junto con la guía de la profe, por supuesto. Muchísimas gracias. Les dejo con la profesora. ¿Cómo están, amigas? Como bien les dijo Mauren, vamos a realizar esta preciosa galletita de jengibre que podemos utilizar para decorar también nuestras cocinas. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es elegir el color de font, como siempre les digo. En este caso, quiero mostrarles acá. El font que yo estoy utilizando es de este color. Es de un colorcito beige, para que lo puedan notar, pero nosotros lo vamos a trabajar y le vamos a dar este acabado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con pintura acrílica. Primero que nada, vamos a pintar toda la pieza de font completa. Vamos a pasar la pintura con un pincelito, ¿verdad? La pintura completita y luego con una servilleta, con una toallita de cocina, la vamos a limpiar hasta dejarla del tono que nosotros queramos. Si la queremos un poquito más tostadita, entonces le vamos a poner un poquitito más de pintura. Cuando ya hayamos hecho este paso y lo vamos a dejar secar muy bien, vamos a hacerle la técnica del bringado también, que ya la hemos trabajado aquí anteriormente en el programa. Recuerden que esa técnica se hace con un cepillito de dientes viejo, ¿verdad? Le vamos a poner la pintura y luego vamos a empezar a mover las cerdas del cepillo para que nos dé este efecto de bringadito. Así vamos a trabajar todas las piecitas que vamos a necesitar para trabajar nuestra galletita de jengibre. También los piecitos los vamos a hacer termoformados, como ya hemos venido trabajando. Son dos bolitas de estereofón, vean acá. Lo termoformamos con el fón este que acabamos de trabajar y le vamos a poner a todo alrededor fonde diamantado blanco para simular lo que sería la crema de la galletita. Cuando nosotros tengamos este paso así, yo voy a traer la pierna, que en este caso sería esta, y para pegarla vamos a hacer este movimiento. Vamos a poner el silicón por la parte de adentro de la piernita una vez que ya la hayamos cerrado. Y en esta parte de acá adelante se la voy a poner por encima. Porque cuando yo pego la pierna, yo voy a traer a doblar esta parte de adelante y voy a pegar y a presionar en la parte de atrás. ¿Para qué? Para que el silicón nos quede por dentro y no se nos vaya a derramar y nos vaya a ensuciar nuestra pieza. Vean acá, cómo nos queda ya la piernita. Con ayuda de la tijera, yo voy a presionar la partecita de acá de adentro que doblamos para que se me pegue bien. Ahora sí, ¿lo ven? Aquí ya tendríamos lista lo que sería la piernita. Para completarla, yo voy a traer otra tirita de fón blanco brillante, ¿verdad? Para hacerle también como que si fuera una mediecita que ella tiene. Entonces, voy a traer la piecita y la voy a poner acá. Siempre vamos a procurar que todas las peguitas que hagamos nos queden en la parte de atrás. Vamos a esperar que se nos pegue un poquitito. Y luego yo voy a traer el fón y le voy a dar vuelta acá por toda la piernita. Para calcular más o menos dónde es que yo tengo que cortar. Y aquí vamos a recortar lo que sería el excedente. Y la vamos a pegar. Esto es para que la piernita nos quede bien decoradita y nos quede bien, bien bonita. Una vez que tengo ya listo este paso, voy a traer un pincho, un pinchito de estos de madera y lo vamos a poner acá. Esto es lo que nos va a dar soporte a la pierna y nos va a ayudar también a pegarla ya en lo que sería el cuerpo. También vamos a traer un poquito de relleno y vamos a rellenar bien, bien, bien esta piernita que nos quede bien apretadita para que nos quede como esta que ya yo les traigo por acá terminada. ¿La ven? Y la vamos a decorar con unas hojitas y con una cerecita roja. Quiero que la noten por acá. Esta ya está bien, bien rellenita. Así vamos a trabajar las dos piernitas para poder pegarlas en el cuerpito. También vamos a trabajar de la misma manera los bracitos. Veanlo acá. Los vamos a rellenar que nos queden bien gorditos. Y les vamos a poner también lo que sería el fond brillante para simular la crema. Y ahora les quiero mostrar cómo vamos a trabajar lo que sería el gorrito de chef. El gorrito lo vamos a hacer todo completamente en fond blanco brillante. Vamos a hacer lo que sería primero la base del gorrito, como la ven ustedes acá. Y esto, que sería ya en sí, el gorrito le vamos a dar calorcito con la plancha primero que nada. Y lo vamos a ir arrugando en las orillitas. Así de esta forma lo arrugamos. Y cuando ya lo tengamos así, lo vamos a traer y lo vamos a meter dentro de la basecita. Y vamos a empezar a pegar este gorrito de chef tan lindo que tiene nuestra galletita. Mientras yo hago esto, les recuerdo las clases en la sede de mujeres del 2000 todos los martes de 1 a 4 de la tarde. Por allá las espero para realizar estos proyectos o por si tienen alguna duda de algún molde que hayan comprado. Porque recuerden que todos los moldecitos de los proyectos también los encuentran en la sede y en Heredia. Así de esta manera vamos a pegar bien el sombrerito por todos lados. Vean que es muy fácil. Y nos queda muy muy lindo ya en la cabecita de la galletita. Sí tenemos que darle un poquitito de tiempo para que nos pegue bien. Porque como estamos trabajando fond brillante, este fond cuesta un poquitito más. Como que nos agarra el silicón. Pero es cuestión de tenerle un poquitito de paciencia. Así de esta forma ya tendríamos listo el sombrerito. Y si ustedes gustan, también lo podemos aplastar un poquitito para que no nos quede como tan alto. Entonces lo vamos a ir acomodando y lo vamos aplastando hasta que lo tengamos como del tamaño que nosotros queremos. Voy a correrlo para acá para que ustedes puedan observar lo que sería la cabecita. Esta sería la cabecita de nuestra galleta. Es una bolita de estereofón que ya viene trabajada con sus cachetitos. ¿Lo ven? Y aquí vamos a maquillar lo que serían los ojitos. Cuando nosotros tengamos ya lista esta cabecita, vamos a traer nuestro gorrito. Y aquí vamos a decidir si queremos hacer el gorrito hacia el lado derecho. O si lo queremos poner al lado izquierdo. O si se lo queremos dejar completamente en el centro. El gorrito se lo vamos a pegar con silicón caliente también para que nos quede bien, bien pegadito. Voy a correr también esta cabecita para mostrarles lo que sería el vestido. El vestidito de nuestra galleta, ustedes van a elegir la tela, ¿verdad? Por supuesto, esta es una telita navideña. Es un rectángulo que hemos cerrado. Le hacemos el ruedito y acá en la parte de arriba lo vamos a fruncir. Para que cuando nosotros tengamos ya listo el cuerpito con la cabecita, le vamos a poner el vestidito y lo fruncimos. También le vamos a poner un vuelito de la misma tela y un pedacito de encaje. Así de fácil vamos a trabajar este precioso proyecto que he traído para ustedes el día de hoy. Espero que sea de su agrado, que lo pongan en práctica. Cualquier duda, consulta, no duden en llamarme. Muchísimas gracias, que tengan un muy bendecido día. Un feliz día y bienvenidos una vez más a compartir con este espacio creativo que día a día preparamos con mucho cariño para el disfrute de todos ustedes. Como pueden observar, seguimos en la onda de la piñatería. Realmente hemos recibido muchas llamadas a nuestros teléfonos pidiendo que realicemos la piñata por completo. Yo dije que los iba a complacer y en eso estamos. Vamos a continuar con algo de la explicación anterior para poder dar paso a lo que viene. Fíjense que quedamos entonces en el segmento anterior colocar lo que era el cuello del muñeco de nieve. ¿Qué es lo nuevo que coloqué? Lo montamos sobre un cartón, hicimos una circunferencia y unimos la circunferencia, que es la tapa de la base, a la parte del cuello. Igualmente, es importante que observen como yo lo hice. Acá coloqué una letra F donde yo estoy marcando lo que va a ser el frente de mi piñata. ¿Ok? Para eso es importante cuando ya lo terminemos, estemos armando de la forma que necesitamos. Igualmente, vamos a separar un momento para que vean lo que ya también explicamos. Comenzamos a colocar tiras en la circunferencia que va a ser nuestro sombrero. Fíjense que hay tiras de cartón o franjas de cartón colocadas diferentes. ¿Por qué? Con estas largas que ustedes observan vamos a realizar lo que es el sombrero. Y con las pequeñas que están colocadas de forma diferente, vamos a unir, colocándolas hacia la parte interna del círculo para unirlas al sombrero como están viendo en este momento. ¿Ok? Entonces colocamos unas pequeñas en forma de cruz y las otras para poder construir el sombrero. Vamos a tomar la piñata y vamos ahora a colocar la circunferencia sobre lo que es el soporte de la piñata. Los cartones largos van hacia afuera y los pequeños, fíjense, van hacia la parte interna para de esta forma construir el sombrero. Vemos siempre nuestro frente de la piñata, ¿verdad? Lo observamos y ubicamos exactamente donde lo queremos y comenzamos entonces utilizando la grapadora a unir. Máximo dos grapas por espacio, no hace falta colocarle tantas. Ubicamos el tercero. Lo movemos lentamente para que sea fácil la toma y ahora, fíjense, el tamaño del sombrero nos lo va a dar el agarre que fabricamos. Realmente este sombrero va a quedar un poco más pequeño que el anterior, pero es importante que vean que lo tenemos que utilizar o realizar hasta lo que es la parte entorchada que observan del alambre, ¿verdad? Vamos ahora a tomar una tira de cartón y fíjense lo que yo voy a hacer. Para darle amplitud a la copa del sombrero voy a hacer, estoy midiendo todo el círculo interno que ven del sombrero, ¿verdad? ¿Qué hago para darle amplitud? Lo saco y abro, de esta forma le doy a amplitud, pueden ser unos 4 centímetros, grapamos y nos vamos entonces a las tiras de cartón. Hacemos un lado, hacemos el lado contrario. Y fíjense, de la forma fácil y sencilla estamos construyendo lo que es la copa del sombrero. Grapamos. Siempre grapando la tira de cartón que quede justamente en el espacio que está determinado para tal fin. Y ahí pueden ver cómo toma amplitud, ¿verdad? Lo que es la copa del sombrero. Es un procedimiento solamente fácil. Terminamos de grapar y comenzamos de la misma forma que realizamos la piñata, a rellenar los espacios. Vamos a rellenar una sola área para que nos dé tiempo de terminar con la explicación. Vamos a utilizar la tijera y vamos a ir cortando. Y así vamos a ir cubriendo, como ya lo hicimos en el segmento anterior, toda la superficie de la piñata. Como ven, es un procedimiento que se repite. Lo importante de que aprendan en el taller, que están abiertas las inscripciones, en la sede de Mujeres del 2000 lo importante es crear las estructuras, porque realmente el procedimiento se repite. Ya podemos ver parte del sombrero, lo vamos a hacer entonces en todo el contorno del mismo. Vamos ahora a ubicar nuestro frente. Aquí lo tenemos. Y fíjense esta pieza que pueden observar, que es una pieza tipo pizza, como yo la llamo, un slide de cartón, ¿verdad? Que vamos a intentar doblar de esta forma que estoy haciendo para hacer punta o pico. Y utilizando la grapadora. Colocamos los grapas. Podemos ayudarnos también con la pistola de silicón. Ahora, para unir, siempre para unir las piezas que realizamos a lo que es la base de la piñata, hacemos unos cortes o piquetes, que es lo que nos van a ayudar a utilizar la grapadora y unir cada una de las piezas a la piñata. Separamos. Y ubicamos realmente el frente. Vamos a ver la toma que tenemos. Y ubicamos realmente el frente. Y con la grapadora procedemos a unir, como están observando en estos momentos en cámara. Ven que es un procedimiento sumamente fácil. Ya cuando hayamos realizado este procedimiento, comenzamos entonces a forrar. Ya tenemos lista la piñata. Recuerden trabajarla por completo en el área del sombrero, cubriendo cada uno de los espacios. Vamos a utilizar almidón de yuca o fécula de maíz para lo que es el material que vamos a utilizar para poder unir las piezas a las piñatas. Por aquí tenemos papel reciclado. Este papel es papel periódico sin imprimir. Es muy fácil para poder forrar las piñatas. Vamos a tomar la fécula de maíz o almidón de yuca y vamos a mojar el papel, como están observando. Y vamos a ir forrando de esta forma toda la superficie de la piñata. Sin hacer presión en el papel, vamos a suavizarlo en el área que vaya quedando. De esta forma vamos a ir cubriendo toda la piñata. Si necesitamos que realmente la piñata tenga un buen soporte, lo repetimos dos veces. En cámara pueden observar una muestra que les traje de un confitero de la Guerra de las Galaxias. Este curso va a estar también abierto en la sede de Moreja del 2000. Les informo que van a ser dos modelos, uno a escoger y otro navideño, para que puedan de verdad decorar esas fiestas infantiles. Ya saben que el curso de confitero va a estar abierto en los próximos días. Vamos entonces a continuar. Y ya podemos ver cómo seguimos entonces colocando el papel. Es importante, y les repito, ¿verdad? Que si queremos que la piñata tenga mucha más fuerza en el momento de forrarla, podemos repetir este procedimiento dos veces. Seguimos colocando papel de una forma muy sencilla y cubrimos toda la superficie de la piñata. Vamos ahora, aquí en la mesa tenemos un papel crepé cortado en forma circular. Vamos a montar la piñata. Y fíjense, cuando ya esta zona esté cubierta con el papel, vamos a hacerlo de esta forma para ganar tiempo. Comenzamos a unir utilizando la pistola de silicón. Y ya estamos lo que se llama vistiendo nuestra piñata. Poco a poco. Y lo hacemos entonces en todo el contorno, como lo observan aquí en cámara en este momento. Bueno, hemos llegado al final del segmento del día de hoy, pero recuerda que esto continúa. Así que no te pierdas el programa para que en el próximo segmento veamos un poco más avanzado lo que es el procedimiento de la elaboración de la piñata. Ya sabes, te esperamos en esta oportunidad, en este espacio que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Hasta la próxima. Bueno, y recuerden la invitación para que puedan participar en los diferentes cursos que don Leonel está realizando de estos proyectos tan detallados, de alto relieve y por supuesto para actividades infantiles y para toda la actividad festiva, ¿verdad? Realmente usted se puede capacitar con él los días jueves. No pierda la oportunidad 22, 23, 48, 80 para que tenga más información al respecto. Ahora bien, si usted quiere capacitarse en el curso de diseño avanzado de uñas, usted lo puede hacer en un seminario muy especial que se va a estar impartiendo en la sede de Mujeres del 2000. Usted se puede matricular ya en la sede. Solicite más detalles 22, 23, 48, 80 para que solicite más información también en el seminario de 3D que se va a estar impartiendo en el mes de noviembre para que usted desde ya separe su cupo. Estos cursos son especializados, son seminarios de un día en los que usted va a aprender toda una técnica y una serie de ideas para lo que tiene que ver el diseño de uñas. Así que entonces no pierda la oportunidad de capacitarse y especializarse porque ya esto es una especialización. Así están proyectados estos seminarios. 22, 23, 48, 80. Y ahorita lo que me resta es invitarles para que mañana sin falta, al ser las 10 en punto, me acompañen acá en Mujeres del 2000 y en Canal 13. Que Dios me le continúe bendiciendo hasta mañana.